Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Bautizados en el mar Vamos a ir a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento y vamos a buscar la carta primera a los Corintios en el capítulo 10 Primera de Corintios capítulo 10 y los versículos del 1 en adelante Estos versículos dicen así Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron En estos versículos Pablo revisa las experiencias por las cuales el pueblo de Israel pasó y le da cobertura por decirlo así a el cruce del mar rojo y luego también a los eventos que vinieron y ocurrieron en el desierto Veamos Dice él Todos estuvieron bajo la nube Ustedes se recuerdan como el Señor atendió a su pueblo para que su pueblo sintiera la seguridad de que no estaban solos de que realmente Dios iba con ellos y entonces por medio de la nube que les servía para protegerse del sol y también les manifestaba el momento en que debían avanzar o ir en otra dirección Dios se manifestó con ellos y dice Pablo Todos estuvieron bajo la nube En otras palabras Todos tuvieron la misma oportunidad Número dos Dice Pablo Que todos comieron el alimento espiritual Pues aquí se refiere también a ese alimento que Dios les proporcionó que conocemos como el maná que fue por unos 40 años Lo que Pablo está diciendo es que todos tuvieron esta oportunidad Dios no hizo acepción de personas Dios no dijo bueno a estos sí y a estos no sino que todos Y luego dice Todos bebieron la misma bebida espiritual Es decir el agua Y aquí Pablo agrega esta aclaración Bien definida De una vez por todas Se dice Que realmente el agua que Israel bebió de la roca Según Pablo Esa roca era Cristo Era Cristo Ahora En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento También se toman elementos Conocidos Para representar a Jesús Por ejemplo En San Juan 6.48 Jesús dice que Él es el pan de vida Es el pan de vida Se toma lo que conocemos como alimento Como pan Para decir que realmente El verdadero pan es Jesús También en San Juan 4.10 Se habla y se dice que Jesús es el agua viva Él también lo expresó Y dijo que nosotros Debiésemos ir donde Él Para tomar de esa agua También se habla por supuesto En el Nuevo Testamento Del bautismo Que debe ocurrir En cada uno de nosotros Siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús ¿Por qué? Porque el bautismo es símbolo A morir a la vida de pecado A la vida antigua A dejar el mundo atrás Y nacer a una vida nueva En Cristo Jesús A una etapa diferente De nuestra vida Y por supuesto Si dejamos el mundo atrás Ahora seguimos a Cristo Jesús Y entramos en el reino de Dios Entonces Si en el Antiguo Testamento Todos tuvieron Tuvieron la misma oportunidad Y fueron bautizados todos Hubo una secuencia De acontecimientos Donde Dios les dijo a ellos también Los amo Los quiero Y deseo para ustedes el bien Sin embargo Como ocurre Dios dejó la libertad Para que cada uno Eligiera O seguir a Jehová O ir tras otros dioses Hoy también nos deja a nosotros Esa libertad Y nos invita por supuesto A dar el paso del bautismo Pero también nos invita Y nos dice Eres libre para elegir O a Jesús O a otro Dios Yo te invito a que en esta oportunidad Juntos decidamos por supuesto Seguir a Jesús Y en el nombre de Jesús Alcanzar la salvación En resumen Cada uno de nosotros decide Que Dios te bendiga ¿Qué es lo que podemos atacar? ¡Suscríbete al canal!